La sol y las mañanitas que cantaba al rey la felicidad con los serpios de los años que las matamos aquí pero es fiesta, pormela es fiesta, y la que ya amaneció que a los maridos cantan, la luna ya se metió ¡Bravo! ¿Para qué te lo querés? ¡Precio! ¡No, pero a qué te fijó bien! ¡No, a placer! 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 Son las velas mágicas, ¿verdad? ¡No, a placer! ¡Son las velas mágicas, burras! ¡Ya, ya, ya! ¡Bravo! 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 ¡Cravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡ welcome, ste doors! ¡OH!